Bueno que pasa gente estamos en un nuevo vídeo y mirad donde estamos Y vamos a darle, estamos en Ayegui y le vamos a dar así un poquito chilling Que mira, ahora mismo aquí, aquí, donde está, donde está Aquí, aquí ahora mismo que estará apareciendo el vídeo del buttercup Así que nada, vamos a darle ahora y a ver que nos sale Pasaros solo de un like por favor hombre, que le ha quedado muy bonito Y suscripción Eso es, ¿cómo, cómo? Y suscripción y la tienda Eso donde está Y la campanita Donde siempre Ahí está Así que nada, vamos para el casco Pues ya Pues ya estamos No Pues ya empezamos Pues ya estamos Pues ya estamos Pues ya estamos Voy Y como os acabo de decir En la intro Uff, confía me caigo Para atrás Acabo de caer el buttercup Sí, 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 sí Así que vamos a dar un 3-6 whip Para calentar Chilin Chilin o no? Chilin Chilin de power Dale, dale 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 O sea, es Eh, le voy a dar yo ahora Chilin Levedera Voy 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 Dale Y ahora One foot Ah, luego Lo hago bien, ¿no? Que hay que hacerlo bien Voy Que hay que hacerlo bien Sin el one foot Claro Hay que hacerlo bien Que dejen Va a ser Bueno, nada No, no Dale 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 25 likes Y sorteo Estos manguitos 25.000 No, 25, 25 Si llegamos a 70 likes Es mucho, eh Si llegamos a 70 likes Me tiño el pelo Del color Que digan los suscriptores Eso que digan en los comentarios De rosa No, no, de azul No, del que digan en este vídeo Dale Voy Hacedlo que quede ridículo Voy Si crees que me tiña el pelo 70 me gusta 70 me gustas Eh, 70 me gustas En este vídeo Y me tiño el pelo Si, seguro Y 25 me gustas Y sorteo estos manguitos De azul como un pitufo 750 me gustas Y si, pero si no No, no 750 me gustas Y sorteo un patín 75 me gustas Los hace de enseguida Que dices Pues el más vídeo que tengo Tiene 24 Que quede igual Pero solo que teñícelo La gente se le va 70 y me tiño el pelo Me no te tiñes Me tiño el pelo De azul como un pitufo Ya tenía antes De rojo No Voy Voy Saca el Chiqui Park Me encanta este Chiqui Park Hola 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 No puede No puede No puede ¡Yupi! Por fin ¡Tirar más petardo! ¡Tirar más petardo! ¡Venga un poco de pie! ¡Voy, voy, voy, voy! Todo ha seguido Todo ha seguido No, no Transfer whip Buenoified ¡Con H! No, Guacha No, Guacha Vale Con H y con W ¡Echamos en PIC! ¡Echamos en PIC! ¡Venga! 1 2 3 1 2 3 pero espera espera que le da un aéreo y crea un aéreo voy a un aéreo te pongo un whip cacheado un whip cacheado donde quieras aquí espera voy como huele voy corre corre quita 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 esa es chaca que pasa Esa es, esa es, oye tú que está echando un piz contra este Voy Cuidado, ven os tiréis El transfer ha puesto Pongo Weapon flat A un pie, vale Bueno mira, mejor Un 360 Aquí, saliendo Venga que te lo sacas Va Va a ser un video chilling pero ¿Qué? Igual si te lo sacas Acabo con el escuta al final Dale otra, dale otra, que te lo sacas Ya es, chaga Sí, buenísimo ¿Y yo? Bien Bien Infes Que te lo sacas Can No 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 Gracias. 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 Gracias.